La Agencia de Calidad de Educación entregó los resultados del ciencia aplicado en noviembre de 2022, que muestran el impacto que tuvo la pandemia en el sistema educativo. En el caso de la región de Antofagasta, la lectura notó una baja, al igual que en matemáticas, ambas calificadas como considerables en los niveles educativos de básica y media, además de una importante brecha de género entre hombres y mujeres. Bueno, nuestra región de Antofagasta mantiene resultados muy similares a la media nacional en todos los ámbitos, en todos los niveles. Entonces, sin embargo, nos preocupamos por la brecha que existe en el área de matemática, por ejemplo, entre hombres y mujeres, donde la brecha se mantiene. Los resultados, desde el periodo 2012 a 2018, se mantienen en una tendencia muy estable. Sin embargo, vemos cómo en los niveles socioeconómicos más bajos se han mantenido y han subido en desempeño en algunas de las evaluaciones. Y eso es algo que es un insumo para poder entender cómo la evaluación CIMSE, y como toda evaluación que es muy relevante y que consideramos como gobierno que corresponde, debemos desarrollar siempre, debe permitir el apoyo a las comunidades educativas. En el caso del estándar de aprendizaje, destaca que existe un 40% de los estudios de nivel básico que posee un nivel adecuado, pero de igual forma se evidenció que hay un 31% de alumnos que tienen un aprendizaje insuficiente. Además, quedó a la vista que un 55% de los estudiantes de nivel medio posee un estándar de aprendizaje insuficiente. Según explica la Agencia de Calidad de la Educación de la Macrozona Norte, sobre los bajos resultados, estos serían esperables debido al impacto de la pandemia en el sistema educativo. Aquellas que por la ley establecida, que tenían la categoría de insuficiente, más que sancionar, más que castigar, cerrar y dejar a esa comunidad, a esos estudiantes fuera del sistema, al contrario, como Estado, ir a apoyar, ir a desarrollar para que salgan de ese Estado y procedan sus mejoras. Esto viene a complementar las políticas nacionales, regionales que estamos implementando, pero que no esperábamos al CIMSE para poder hacerlo. Como ustedes saben, nuestro plan de reactivación educativa, en los distintos ejes, ha venido fortaleciendo el tema de la lectura. Este es el nuevo diagnóstico nacional del daño que provocó la pandemia en las y los estudiantes, lo que también se evidencia en el resto del mundo, por lo que las autoridades de educación deberían combatir a través del plan de reactivación educativa, por medio del Plan Nacional de Tutorías, la Estrategia para la Reactivación de la Lectura y Matemáticas. Al mismo tiempo, se estarían diseñando un plan de apoyo, con nuevos cursos para el desarrollo de competencias de enseñanza de escritura, para los establecimientos educacionales que han presentado niveles de desempeño insuficiente. ¿En el CIMSE o han registrado baja asistencia?